Tercera hora de la mañana en el radio, muchísimo material, muchas cosas que contarles. Vamos a empezar por el tiempo. Hoy, sobre todo, hay heladas y no es de extrañar, porque con las noticias que tenemos que darles es para quedarse pasmado, pero por cierto tiempo, por luengos días. O sea, hoy hay heladas prácticamente en la mitad norte con peligro, porque también ha llovido, o por lo menos está el suelo mojado, húmedo, así que precaución, conductores. Hay cielos nubosos con posibilidad de chubascos, prácticamente nada, en la esquina de Huelva, quizá el sur de Badajoz, en la raya de Portugal, entendernos algo en la provincia de Cádiz, y luego pues en Alicante, algo de la provincia de Valencia, pero no van a ser grandes, grandes tormentas. Simplemente pues lloverá, y esto también para los conductores es un problema. Las temperaturas siguen frías, pero a lo largo del día mejorarán un poco, o subirán. En Madrid ahora tenemos 4 grados y llegaremos a unos 10, aproximadamente de media. O sea, 12 en Aranjuez, 5 en la Sierra, para entendernos. En la temperatura máxima, Canarias, Santa Cruz de Tenerife, pero ya 21 grados, ya estamos en 3 grados más que hace una semana. Y la mínima, igual que ayer, 6 grados bajo cero, pero en Vitoria. Hermana dilecta, severa, del pelotón del Pasmo, que hace mucho tiempo que estaba ahí trasconejada, que nunca salía a las mínimas, y ahora gracias a nuestro trabajo, pues sale adelante a las mínimas. Bueno, hay muchas personas equivocadas en la vida, pero dos millones, dos millones que tiene Orans, que han elegido su red 4G, por algo lo habrán hecho. ¿Qué es 4G? Pues es 3G, pero más rápido. O sea, es como 3G sin ventanilla, ustedes corren, pero hace falta estar en una red. Bueno, pues la red Orans es la que usa más gente, es la que tiene más clientes. Por algo será. Por algo será. Vamos con las noticias, con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo, y la verdad es que hoy necesitaría unas 10 o 12 horas solo para comentar las noticias tan pintorescas de corrupción que tenemos que contarles. O sea, había mucha corrupción en España, pero faltaba Podemos. Desde que llegó Podemos y empezamos a averiguar quiénes son, lo que quieren, ya lo sabemos, quedarse con la caja, pero quiénes son y qué costumbres tienen y de dónde jacan para tanto como destacan, esto es una mina, esto es un pozo sin fondo. Bueno, vamos a comenzar por el tesorero. Como siempre, el rastro que hay que buscar siempre que hay un delito es el del dinero. Eso no falla nunca. Y en el caso de los partidos políticos, tampoco. Chepre, esto es que está en el catón. ¿Por dónde se pierde la política? Como es el uso del poder, pues por la corrupción. ¿Y dónde se nota la corrupción? Pues en el bolsillo de los corrompidos. Empiezan robando para el partido y acaba el partido robando para los que roban. O sea, es tal cual. Ya ha pasado así y pasará siempre. ¿Qué diferencia unas civilizaciones de otras? Que hay civilizaciones donde al que pillan robando lo avergüenzan, lo meten en la cárcel, él mismo se abochorna. Hay casos en Estados Unidos que se suicidan en el parking y aquí no. Aquí te insultan, se presentan a ministros y ganan. Digo, se presentan a ministros porque en España nosotros elegimos lo que nos permite elegir el jefe, el faraón de cada partido. Estados Unidos, por ejemplo, eligen hasta los jueces y fiscales por votos. Dicen, mira, Garzón no. Pide lo de Franco, no sabe que haya muerto Franco. Este tío nos está engañando. Querido Emilio, a Poquina, cazador furtivo. Ah, no, 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 este tío no puede ser juez. Y va, no lo votan y ya no es juez. Aquí no. Aquí lo que nos den. Mariano sigue pensando en qué mes va a conceder a los españoles la posibilidad de votar a los candidatos de su partido. De momento, no. Así que nos entretenemos con las finanzas de Podemos. Yo ayer defendía, me costó, me cuesta defender a estos, pero defiendo los derechos individuales de Pablo Iglesias, me parece intolerable que Montoro, que es un peligro público, que ha sido el protector de Podemos, igual que de Urdangarín y de los Puyol, que sabía perfectamente, pero perfectamente, y si no el Ministerio del Interior, y si no el CNI, de dónde venía el dinero negro de Podemos. Porque evidentemente el CNI tiene que saber, cuando viene dinero de una dictadura como la iraní, o de una dictadura como la venezolana, que crea una sucursal en España, tienen que saberlo, y lo saben. Montoro hasta ahora no decía nada, pero luego sale en plan mata siete, en su estilo, de abuelo cebolleta a borde. O sea, es como si Mortadero y Filemón fueran antipáticos. Bueno, pues ese es Montoro. Hombre, pero Mortadero es muy simpático. Bueno, pues imagínate lo antipático, pues ese es Montoro. Pero amenazando con inspecciones particulares, no. Usted lo que tiene que explicar, señor Montoro, es desde cuándo sabe que Podemos se ha financiado con dinero negro de Venezuela. ¿Desde cuándo sabe que los de Podemos estaban delinquiendo fiscalmente? Que su financiación proviene del delito, que no hay una sola factura. Digo del delito porque cuando no hay factura, eso es la mafia. O sea, los únicos que no tienen facturas, y no se ahorran el IVA, claro, son la mafia. Sea la trata de blancas, sea habitualmente el narcotráfico, sea la trata de armas, etcétera. Y es así como se financian las dictaduras, Cuba, Venezuela, Irán, a elegir. Que son los que han creado Podemos. Bueno, pero el tesorero de Podemos, que es distinto de la persona Juan Carlos Monedero. O sea, yo a Juan Carlos Monedero no quiero saber nada. Yo con saber que va con Carmen Lomana, lo sé, lo sé todo. O sea, alguien que se come el roscón con Carmen Lomana, para mí ya no tiene secreto. Bien. Pero del tesorero de Podemos, que es un partido que puede ganar las elecciones, que va a ganar las elecciones en noviembre, gracias a la estolidez de Mariano y a la Memez, y el trinque generalizado del PSOE, de eso sí quiero saberlo. Si no es un partido español, si es una sucursal de la dictadura venezolana o de la dictadura iraní, tenemos que saberlo. Si esta gente está pagada directamente por los venezolanos, mejor dicho, por los chavistas, con el dinero que le roban a los venezolanos, tenemos que saberlo. Es un partido político, que dice que representan a los españoles, que hay millones de españoles que creen que le representan. Bueno, esto sí tenemos que saberlo. O sea, a mí me da igual la vida particular de Bárcenas, la del tesorero del PP no. A mí me da igual la vida particular de Mariano Rajoy, la conducta del presidente del gobierno no. Mira, persona de Pablo Iglesias me parece un progre que se da mucha importancia. Pero del jefe de Podemos, que puede ser presidente del gobierno en noviembre, me importa todo. Quiero saberlo todo, porque es el que va a manejar nuestro dinero y nuestra libertad. Y no digamos la primera dama que hay que ver cómo se está poniendo la primera dama. Cuantas más cosas sabemos, más esperluznados estamos. Pero, en fin, empecemos por las finanzas del compañero monedero. Repito, que no tiene nada que ver con las bravatas ni las amenazas de Montoro. Lo de Montoro es delictivo. Si en España tuvieran vergüenza y un poco de valor, lo que pasa es que todos los partidos, o casi todos, están tan corrompidos que no se atreven a poner a Montoro en la calle y después a lo mejor en el banquillo. ¿Qué es lo que tendrían que hacer si tuvieran de coro? Pero claro, ¿quién lo va a hacer? ¿El partido de Bárcenas? ¿El partido de los Sere? ¿El partido de los Puyol? Pues claro, no. Así que este chulea, agrede, se mete con los que crean opinión, con los que hacen teatro, con los que hacen cine, el empresario que no le gusta, los políticos de la oposición. ¿Pero usted qué se ha creído? Pues se ha creído que está en un parlamento dominado por la corrupción. Por eso presume. En Estados Unidos usted estaría en la cárcel. O sea, no es que no amenazaría, es que estaría en la cárcel. Y además usted sabe por qué. Pero vamos con Podemos. Podemos recibió diariamente durante dos meses transferencias desde el banco Triodos, donde Juan Carlos Monedero tiene dos cuentas. Algunos pagos superaron los 10.700 euros. Desde el 7 de mayo, en plena campaña de las elecciones europeas, todos los días, de lunes a viernes, se hicieron traspasos hasta el 4 de julio. En total, 41 transferencias, que suman casi 70.000 euros. Los datos los recoge la razón de la propia web del partido. Desde Bruselas, Pablo Iglesias defendía a Monedero y retaba a los que tienen información y a ir a los tribunales. Monedero creo que ha dado sobrada cuenta de todo cuanto se lo ha preguntado y una de las características fundamentales, tanto de Podemos como de los miembros de Podemos a nivel individual, es que nuestros bolsillos son transparentes. Todas las informaciones, cualquiera que piense que se puede dar una situación de financiación ilegal, lo que tiene que hacer es ir a un tribunal. No, 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 Pablo, 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 que se te ha olvidado la doctrina. Eres tú el que tiene que dar explicaciones. O sea, no hay que pedírselas a un juez. Eres tú como representante público, porque aunque parezca increíble, tú eres representante de ciudadanos españoles en Europa y tienes fuero y qué pedazo de pensión tienes y qué sueldazo tienes, Pablo. ¿Quién lo pillara para lo poco que haces? O sea, eres tú el que tiene que dar explicaciones. O sea, tú no has visto que en los parlamentos de los países civilizados, es decir, los que odias, las dictaduras burguesas atroces, lo primero que tienen que hacer es hacer una declaración de bienes cuando entran al parlamento al entrar y al salir y que antes de nombrar un cargo público en Estados Unidos, el vientre de la fiera, ese país que odias y al que adoras, claro. Es decir, como Bardem y Penélope. O sea, Estados Unidos son asquerosos, pero si mis niños pudieran nacer allí, jo, me debo pasaporte, ¿no? Bueno, pues Pablo, es que como tus bolsillos son transparentes, queremos ver los que hay dentro. Y lo que ha hecho Monedero no es dar sobrada cuenta, es mostrar sobradas cuentas en dinero negro que no ha declarado Hacienda. Ha mentido. Mintió cuando decía que no tenía nada que ocultar a Hacienda. Todo que ocultar. La prueba es que al día siguiente de la bravata se puso a hacer una paralela. Pero es que la paralela, es que, ¿verdad, Pablo? Es que sois, es que sois de tercera división. Sois unos chapuzas. Claro, es lógico, viniendo de la morgue de la complu, de donde no hay, no se puede sacar. No hay más que pedazos de muertos que van a salir. Cadáveres de ideas. Pero es que, verás, Pablo, o sea, cuando alguien cobra en dinero negro, es un delincuente. Y Monedero, todo lo que ha cobrado él en persona es dinero negro. Y eso es estar en manos de la mafia, de la delincuencia. O sea, si yo recibo 700.000 euros en dinero negro, eso es que alguien fuera de la ley me los está dando. pero es que si al día siguiente tu tesorero, el tesorero del partido del que tú eres secretario general, tu Bárcenas, lo que hace con ese dinero negro que ha recibido él en persona es pasarlo a una cuenta de una sociedad también suya, de él, personal, lo que está haciendo es estafar Hacienda. Y además, si lo hace para en vez de pagar 200.000 euros, pagar 70.000, está estafando tres veces. Primero, lo que se cobra como persona se paga como persona. Segundo, lo que se cobra como sociedad hay que adjuntar las facturas que explican que es un pago a una sociedad y no a una persona y explicarlo. Es verdad que se paga algo menos impuestos pero verás, Pablo, claro, vosotros estáis fuera de la ley, sois revolucionarios, pero como vais a mandar en España alguna ley os tiene que llegar. Eso hay que explicarlo porque las deducciones que había para el impuesto de sociedades Monedero, como el pobre no sabe y está un nubilado por el roscón y por la pasta en dinero negro que os da a todos para todos vuestros actos. A todos porque Monedero es vuestro es vuestro a falta que quiera. O sea, pues Monedero tiene que explicar con una factura por qué dice que ha recibido en una sociedad el dinero que ha recibido como una persona. Lo ha recibido él en persona personalmente. Diría el personaje que en persona personalmente ha recibido 700.000 euros en dinero negro. También mintió sobradamente, dio sobrada cuenta mentirosa de sus cuentas corrientes cuando dijo que solo tenía 200, solo tenía 200 esta semana. Pero, y el medio millón de euros en fondos de inversión con el que vosotros especuláis vilmente en los mercados del capitalismo financiero internacional. ¿Qué me cuentas de eso, Pablo? ¿Cómo es posible que gente que detesta tanto el capital lo atesore con tal ferocidad? Tú no echas a Monedero, Pablo, porque es el que tiene todos vuestros secretos. Tú no echas a Monedero por la misma razón que Bárcenas ha estado año y medio en la cárcel no sabemos por qué y ha salido no sabemos por qué pero lo sospechamos después de decir me dijo Mariano sé fuerte y lo he sido. Vamos, Pablo, que tienes que explicar si tu partido es simplemente una herramienta de la dictadura venezolana o iraní. ¿Por qué cobran dinero negro? ¿Por qué finge que lo cobra una sociedad? ¿Por qué lo hace sin facturas? ¿Y por qué ese dinero negro lo reparte entre vosotros? Porque la actividad de partido del partido de tu partido que es un partido tu tesorero la financia con dinero negro de procedencia que no se atreve a decir porque dice que tiene que pedir permiso. No sea que venga a Don Vito Corleone y haga algo. Pero sigamos porque estos estos desvergonzados sacamantecas estos tíos que vienen aquí a inventar la OCO en un canuto estos señores fichan a un delincuente llamado Falciani que ha cogido la lista del banco donde trabaja el HSBC y la ha publicado como si fuera el Bademekum de todos los que evaden dinero o lo ocultan en Suiza. Vamos a ver. Son dos cosas distintas. El dinero negro de los delincuentes es una cosa. Que un deportista tenga su residencia en Suiza como Fernando Alonso yo lo único que hago es envidiarlo porque si yo pudiera huir de Montoro y ahorrar para cuando me jubile que espero no hacerlo nunca para perseguir a Montoro sobre todo pero si yo pudiera lo haría. No puedo. Estoy atado con este horario todos los días. No puedo vivir medio año fuera de España. Si pudiera por supuesto que lo haría porque para que mi dinero se lo gaste Montoro en la corrupción de los partidos en la independencia de Cataluña en pagar a la ETA y en pagar a Podemos pues no. ¿Qué te parece? Pero es que eso me da igual a mí y a cualquiera que Fernando Alonso tenga dinero en Suiza a mí que me importa. Sí me importa que los financiadores de Podemos sea el gobierno de Venezuela sea el primero que tiene 10.000 millones de dólares en dinero oculto con el que financian partidos como Podemos o como Siriza. Porque no hay dinero para papel higiénico. No hay dinero para pollo. O sea, no hay pollo en Caracas. Pero millones para los partidos comunistas bolivarianos sí hay. En Rusia se morían de hambre en la URSS pero dinero para la Comintern y para los partidos comunistas nunca faltó. Pues en esas estamos. Y fichan a Falchani y resulta que Falchani lo primero que publica en la lista porque estaba ya allí y no la ha podido borrar es que los financiadores de Podemos del partido que lo acaba de fichar son los primeros que tienen guardado dinero negro en el extranjero en el HSBC o sea en la cueva de Alibaba y dicen pero vamos a ver ¿qué hace? ¿ha fichado por Podemos o lo ha delatado? Dicen Podemos está haciendo un fichaje o haciendo penitencia o es que ni se han fijado como viven en los 10 minutos de Cintora y los 15 de García Farreras viven instalados en el berlusconismo que es solo la imagen el flash el primer momento pero vamos con lo de Falchani porque es que de verdad que es de risa o sea lo contaba ayer pero lo repito página par Podemos celebra el fichaje de Falchani gran perseguidor del dinero oculto en el extranjero del malvado capitalismo que no paga el fisco página impar Falchani declara que el gobierno de Venezuela financiador de Podemos tiene 10.000 millones de dólares ocultos en el mismo periódico en el periódico de al lado y va a Iglesias y defiende a Falchani se ve que le suena Pablo Iglesias ha defendido el fichaje de Falchani de cuya lista conocemos hoy a través de Le Monde que el rey de Marrocos Mohamed VI también abrió una cuenta en el banco suizo HSBC en 2006 acumula hasta 7.900.000 euros en nuestro país Cristóbal Montoro sigue presumiendo de la 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 programa en Casa de Herrero que lo que hace Montoro es impresentable y a lo largo de esta legislatura yo no he hablado de ningún contribuyente en concreto y esta legislatura se ha caracterizado por el énfasis de no de la agencia tributaria solo sino de el ministro que les habla en la lucha contra el fraude y eso es así y los resultados están ahí y por tanto yo lo que celebro es que los medios de comunicación estén cada vez más ansiosos de información Es una irresponsabilidad que el ministro de Hacienda se comporte como un delegado de Génova ya digo contra dirigentes de la principal fuerza de oposición ahora mismo explicaciones podemos dar las que se nos piden que un ministro que cobra billetas de alojamiento en Madrid teniendo tres pisos en Madrid no es el personaje más ejemplar para dar lecciones Entre impropio de una nación europea que es un ministro que hace este tipo de persecuciones a la persona y amenazando con la información pública y sobre todo privada en los datos fiscales de la gente e impresentable Bien, vayamos por partes en primer lugar Montoro tú lo único que has hecho es la amnistía fiscal proteger a los Puyol proteger a Cristina Jordán Garín y proteger a Podemos y has amenazado en el Parlamento a los partidos de oposición a los creadores de opinión a los actores a los periodistas a cualquiera que ese día te haya molestado en cuanto a la agencia tributaria es un paradigma de corrupción desde hace muchos años y contigo no ha variado sino que se ha grabado la prueba habéis metido en la cárcel por fraude por soborno de gentes del fisco a José Luis Núñez 11 días por llevar 30 años sobornando a funcionarios de Hacienda ¿a cuántos funcionarios de Hacienda habéis metido en la cárcel Montoro? ¿a cuántos has apartado por corrupción? ¿quieres que te lo diga? ninguno tú eres el de la amnistía fiscal previamente anunciada a los amnistiados tú no has luchado contra el fraude tú eres un fraude y además un matón tú has subido los impuestos más de los que pedía Izquierda Unida tú eres el mayor estafador si hubiera una preferente política tú sea Mariano y tú seríais inculpados por haber estafado a los 11 millones de personas que votaron que vais a bajar los impuestos y los habéis subido más de lo que querían los comunistas ningún país de Europa ha subido tanto los impuestos como tú Montoro tú eres un fraude y un matón y no digas que tú no lo has dicho porque lo has filtrado a los medios el último lo de Pablo Iglesias ayer en El Economista o qué quién sabe qué hacen las inspecciones de Hacienda yo lo sabes tú y lo filtras tú igual que amenazas tú igual que amnistías tú igual que subes los impuestos tú igual que tapas los delitos de Cristina de Borbón tú igual que proteges a los hijos de Puyol tú igual que sabes lo de Monedero tú y te lo has callado hasta ahora tú porque podemos en la estrafalaria y estúpida cabeza que tenéis al frente Mariano Arriola y tú habéis llegado a la conclusión de que con el miedo que da Podemos ibais a ganar las elecciones Puyol os hacía falta para completar una mayoría y Podemos os hacía falta para dar miedo y ahora resulta que no es que dan miedo que dan pánico porque os van a meter en la cárcel ahora el alegre este que es el que alegremente hablaba de Falchani el que dice que Tania es imprescindible ahora iremos con Tania la fiera o sea es una cosa presumiendo de que no jugó con Barbie sino con barriguitas o sea es una de verdad es tremendo pero este alegre que presume de Falchani pero no te has dado cuenta no te has dado cuenta alegre de que Falchani os acaba de delatar que sois el instrumento financiado por el dinero negro más corrupto del mundo que es el de las dictaduras comunistas pues si no sois un partido español como partido sois un partido financiado por Venezuela y al mismo tiempo que Monedero tenía 700.000 euros en su cuenta estaba pidiendo dinero por Twitter no tenemos dinero decía y tenía en sus cuentas corrientes 700.000 euros dice alegre podemos dar explicaciones por ejemplo que un ministro y cuenta la vida de Montoro no no podemos pues poder dar explicaciones de lo vuestro de Montoro ya nos ocuparemos los contribuyentes pero explica lo tuyo tú alegre has cobrado 150.000 dólares por un informe ni un premio Nobel cobra 150.000 dólares también me parece que es del dinero negro venezolano claro como en Venezuela le sobra el dinero pues lo da a vosotros que sois sus empleados porque el que cobra en dinero negro de una dictadura es el empleado de esa dictadura 150.000 dólares por darle una tecla del rincón del vago pero ni os dangarín si sois los surdangarines de la izquierda digo de la extrema 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 izquierda bueno pero vamos con Tania vamos con Tania porque es que es bueno por cierto hoy el presidente de la comunidad de Madrid ha dicho algo que conviene recordar que es que Carrillo II el hijo de Carrillo el marqués de Paracuellos o sea Carrillo II sigue protegiendo a Monedero que se dedicaba a estas actividades incompatibles con su puesto en la universidad legalmente incompatibles y sigue sin echarlo y se niega a hacer un informe que no sabrá Monedero de Carrillo pero hombre si una universidad donde hay cientos de cadáveres destrozados hacinados durante décadas pero que pero que si es que el único destino es cerrarla hombre pero esto decía Ignacio González sería bueno y lo vuelvo a decir y vuelvo a emplazar al señor rector de la universidad complutense el señor Carrillo a que nos diga de una vez si el señor Monedero era compatible para hacer esto o no si pidió autorización o no si le va a abrir algún expediente o no y cuando lo va a terminar el señor Carrillo será en fin un poco cómplice de estas actuaciones poco no todo totalmente cómplice el problema es que yo no sé si Carrillo es cómplice de Monedero o Monedero cómplice de Carrillo cuando hay 500 cadáveres en un departamento de anatomía para venderlos a empresas privadas y no hay ninguna manifestación de alumnos ni de profesores y sigue el mismo rector esa universidad si no quemarla desde luego hay que cerrarla sobre todo por la higiene o sea hay una demanda de una enferma de cáncer por la inhalación continua de Formol durante años y de ahí de la complu es donde vienen los salvadores de esto voy a decir de la patria de la patria bolivariana porque es de la mía no bueno vayamos con Tania 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 es estupenda Tania que según Alegre es indispensable indispensable es una mina es una cosa excepcional la primera dama de la república que ya va así el otro día le pregunta se ve usted le pregunta a un extranjero se ve usted como primera dama de la república entonces por si no lo habían oído dice ¿cómo? ¿cómo? no le he oído bien y como veía que efectivamente no se habían enterado muchos lo repite ¿me ha preguntado usted que si me veo como primera dama de la república? y en ese momento que se ve ya con la chinchilla y todo dice lucharé porque haya presidente o presidenta bueno vamos con Tania la indispensable es es una fiera ideológica es como el marido no sé si tiene alguna carrera o algún estudio dice que sirvió copas hombre tampoco es una cosa como para en fin quiero decir que no es Stephen Hawking o sea yo puedo servir copas pero estoy de una carrera digo de las de antes de las de verdad o sea hombre yo entiendo que no es lo mismo que acompañar un perro hay un artículo sobre Tania que acaba de colgar libertad digital de Comasco puesta dice uy sirvió copas que guay paseó perros que guau o sea es Tania Tania es un filón inagotable Tania Sánchez ha enviado una carta a los militantes de Izquierda Unida a los que pide perdón de corazón y dice que abandona el partido porque feo un infierno ver las siglas de Izquierda Unida vinculadas al escándalo de Caja Madrid y a la especulación financiera y urbanística no habla de los pisos de su familia en Rivas ni de las ayudas a ella misma y su hermano el país publica un perfil hoy en el que Sánchez se describe como dura y temeraria políticamente su padre dice no le dejaba ver al salir de clase Beverly Hills o Melrose Place ni le compraba Barbies porque tienen cuerpo de top model y no es real si le compraban barriguitas o Nancy de sí misma dice que cada año ha sido más lista más guapa y más formada cada vez mejor y que espera que dentro de 10 años ella o Pablo Iglesias puedan retirarse bueno yo lo he retirado ahora mismo pero en fin hay que ver esta señora dice que estaba escandalizada y se presentó a los primeros de Izquierda Unida y no dijo una palabra de las tarjetas Black ni Block ha echado a gordo porque usó la tarjeta Black y ella le da solo ella a su hermano 1.300.000 euros en Rivas que vació Madrid o sea porque luego al amigo de su padre le dieron 2 millones también en contratos y ella en su empresa Pecados Capitales también se dio 2.500 euros para ser cada día más guapa y hay que reconocer que ha mejorado muchísimo las cosas como son se ha pasado de la chaquetica de lana la sacó el otro día otra vez la debía tener para la perrera para pasear al perrito quiero decir y entonces se la ha vuelto a poner esa chaqueta de lana con bolitas que es una cosa así como mostosa dice pero que espesa es esta chica bueno ahora la ves llevaba un modelo el otro día como de 80 euros de mango que era una cosa que clavículas capitalistas se ha sacado esta fiera anti Barbie así que Barbie no es real Barbie es realmente Barbie lo que pasa es que hay muchas Barbies por ejemplo existe la Barbie enfermera existe la Barbie no sé igual que Ken Ken es gay claro esto como vosotros sois muy clásicos y amigos de Irán a lo mejor a Ken lo ahorcáis tenéis una una horquita de plástico para ahorcar a Ken por mariquita pero pero podíamos inventar la Barbie fiera que llega con una con una chaquetica de lana con bolitas y de pronto boom cambia por completo se laquea como y se maquea como Carmen Lomana que es la otra ídola de Podemos y patapumba supertania al ataque dice que es temeraria temeraria hablar de la corrupción de Izquierda Unida a la que has pertenecido hasta ayer sin decir ni pío hija mía hay que tenerlas hay que tener los ovarios pero blindados o sea que tía digo que dama o sea que Barbie mucha gente le pone le pone la venus de las pieles Barbie fiera sí sí es que es una cosa es que es que se dan tanta importancia no han hecho nada en la vida nada nada estaba su padre metido en la política y se metió a trabajar con papá y a trincar con papá y el hermanito esa es su carrera que paseaba un perro dice que una vez fue árbitro será por lo temeraria o será para castigar injustamente a alguien porque estos dice bueno pues como vais perdiendo pues ahora voy a darle cinco penaltis al otro para empatar comunismo en el área o sea yo no sé si son más cursis o peligrosos pero el otro día una una miembra que diría ella de izquierda unida Rivas decía mira lo malo de Tania no es que sea de izquierdas no es que sea una traidora no es que sea la novia de Paul Iglesias es que es mala yo ante ese concepto ideológico no supe qué responder bueno sí sí pregunté pero mala mala sí sí mala mala ah dije yo y estoy pensándolo todavía esta es Tania super Tania la imprescindible imprescindible en izquierda unida hasta hace diez días y desde hace diez días arrepentida de haber estado en un partido que era el paradigma de la corrupción tócate las narices y ella en Rivas tres millones trescientos mil euros para la familia más los dos mil quinientos euros para promover la belleza que esa es la función la belleza Barbie fiera en pecados capitales qué barbaridad Tania en fin sigamos con la corrupción Andalucía en las próximas horas podrían producirse más detenciones en la operación Costa Edu donde hay donde hay noventa imputados vinculados a cincuenta y dos empresas diferentes ayer se produjeron unos diecisiete arrestos se les acusa de beneficiarse de subvenciones para el empleo sin justificación mientras la jueza Alaya ha imputado a otras treinta y cuatro personas en el caso de los ERE que suma ya doscientos cincuenta y seis acusados y el supremo ha iniciado ya la investigación contra Chávez y Guiriñán Susana Díaz que según Libertad Digital conocía los fraudes en los cursos de formación y no lo comunicó al Parlamento insiste en que apartará a los corruptos bueno atención porque la información que publica Libertad Digital Pedro de Tena que ha publicado hace una hora da los resultados de las auditorías provincia por provincia de cómo Susana Díaz repartía Susana Díaz el gobierno de Susana Díaz repartía el dinero de los parados los datos textuales son absolutamente escalofriantes era todo una chapuza absoluta nada respondía a la ley todo es fuera de la ley el dinero faltaba o sobraba la gente a la que le daban el dinero no tenía ninguna de las características legalmente necesarias para recibirlo robaban lo que querían dilapidaban lo que pero provincia por provincia tienen los datos lo de la auditora la auditora después yo creo que se ha metido monja de clausura y dicen no quiero ver más este mundo de abrojos y pecados o sea pero de impresión es el informe de Pedro de Tena es para si en España hubiera un fiscal del Estado creo que nombraron a una señora se puso laca y ha desaparecido es como la señora Ikebana del PP del País Vasco que es una señora muy guapa que desapareció dice que pena pues con lo bien que quedaba en el telediario ha desaparecido Arantxa Quiroga creo su marido creo que hacía negocios con los puyos como no pues desaparecen pues están hechas una fiscal general del Estado salió muy pimpante llevaba no menos pues llevaba casi tanta laca como Carmen Lomana y ha desaparecido si ustedes pueden dar razón de ella por favor comuníquese a la ciudadanía bueno y lo de los puyos viene a cuento por los quesitos es que te tienes que reír porque no vas a llorar o sea la última de Olegue Puyol es una cosa sensacional antes antes Esmeralda ha conseguido no reírse cuando daba lo de los quesitos ahora es tu turno mi gran inténtalo Olegue Puyol financió la construcción de varios rascacielos en Panamá a través de una cuenta en Suiza el depósito estaba a nombre de una sociedad participada por el hijo de Puyol llamada Isla Quesito Headquarters de Bahamas este nombre propiciaba que entre él y sus socios se apodaran los quesitos Olegue llegó a tener en esta cuenta 6,7 millones los rascacielos comenzaron a construirse pero la operación y la sociedad se fueron al traste por diferencias entre los socios en relación al despilfarro de los fondos de esa cuenta suiza Los quesitos qué ofensa la basquiri pero es como la basquiri ustedes han visto la basquiri los quesitos de la basquiri que es como el caserío pero francés ¿verdad? pues tiene unos pendientes una vaca con pendientes hombre si Barbie es fiera ¿por qué no va a llevar una vaca pendiente? mala vaca el único problema los gases el metano que expelen a la atmósfera que es una de las fuentes más tremendas de polución hay quien ya pide sacrificar a todas las vacas del mundo para salvar la capa de ozono lo digo en serio y lo piden en Francia en Bretaña están a punto de alzarse de nuevo como tiempos del rey Arturo nuestras vacas no pero las vacas hacen lo que hacen las vacas bueno la basquiri lleva pendientes pero el pendiente de la basquiri está la basquiri o sea la vaca que ríe jajaja y que llevan pendientes y en los pendientes de la basquiri que llevan pendientes está otra vez la basquiri que llevan pendientes y así hasta el infinito es como los seres de Andalucía detrás de una corrupción otra y otra y otra y otra o como las cuentas de monedero cuenta en dinero negro y más dinero negro y más dinero negro y otra mentira y otra y otra y otra y otra y sigue saliendo monedero y con el este llevará roscones en vez de pendientes supongo en fin bueno y por último una llamada de atención al SAMUR por favor oigan a un hombre que es candidato del PSOE Antonio Carmona que que tiene que estar cerca o sea la sanidad pública en Madrid funciona muy bien a pesar de los sindicatos y de la gente mala que hay alguna gente hay mala mal esos que decían que Cristina Cifuentes se fuera cuando estaba en la UCI son gente muy mala pero hay gente buena y funcionan muy bien por eso vienen de todas partes a operarse a Madrid no funcionará mal pero en la campaña política hay temerarios hay gente que juega con su salud y necesita tener siempre al lado esas UCI móviles que son las furgonetas ayer Antonio Carmona bueno Antonio Carmona anunció que esta puede ser una campaña en la que prácticamente se pase intubado todo todo el tiempo fíjense que cosas dijo defendiendo todo lo indefendible incluyendo al tranviario Tomás Gómez yo pongo la mano en el fuego no yo pongo la mano en el fuego por Pedro Sánchez yo pongo la mano en el fuego por Cándido Méndez yo pongo la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto por Carmen Chacón yo pongo la mano en el fuego por mis compañeros que acabo de citar por Rafa Simancas y por supuesto lo he dicho esta es atención premio la vez 123 que lo digo pongo la mano en el fuego por Tomás Gómez no una las dos grandes quemados en la paz hay un servicio creo buenísimo pero es lo más difícil de curar imagínense además todo el mundo diciendo los políticos meten la mano y un señor que tiene que hacer la campaña con las dos manos vendadas como si las hubiera metido en las arcas de Noé o sea en fin tremendo bueno ¿qué tal si Iberia por si acaso quieren ustedes ver el mundo pues hay que salir huyendo porque si Tania fiera llegar al poder conviene conocer otros lugares pues si Federico la cosa se pone complicada y entonces hay que seguir a Iberia en redes sociales y formar parte de una familia con dos millones de fans las redes sociales es uno de los canales de Iberia para mejorar el servicio al cliente resolviendo sus dudas y ofreciendo todo tipo de información relacionada con la compañía siga Iberia a través de su red social favorita Facebook Twitter 20 Youtube Instagram Linkedin o en Google Plus bueno y vamos a la tertulia pero como pueden participar los seguidores digo oyentes internentes cuatro gentes toda la gente que nos sigue por medios que incluso desconozco cerra mar y aire pero y redes sociales que todavía no sé muy bien lo que significa creo que es donde se quema la mano el pobre Carmona pues en las redes sociales Federico nuestra cuenta de Twitter arroba es la manana de FJL o nuestro correo electrónico es la manana arroba es radio punto FM y si quieren que escuchemos su opinión en tiempo de tertulia entonces llamen a nuestro contestador el 91 409 0503 91 409 0503 por participar cada día entran en el sorteo de un lote de productos Lola hoy ha tocado en Ávila y se va para Isabel Uzabal Amores bueno esto no es porque vengan a San Boal y tengamos la ocasión de Alagarla es que ha tocado en Ávila que ya tocaba además es el año de Santa Teresa imagínense lo que sucedería si Pablo Iglesias Monedero e incluso Barbie Fiera leyeran a Santa Teresa siempre que no tomaran ejemplo porque claro se pueden hacer fundaciones faltan los quesitos también no pero Santa Teresa dijo lo de los pucheros de los quesitos no dijo nada buena era Santa Teresa más de ciento